El canal del Congreso presenta El canal del Congreso Amigos, amigas de Retratos del Parlamento con Pachi Carrillo Nos encontramos desde el Parque España Y hoy tenemos un invitado chiapaneco El diputado Guillermo Santiago Nuestro famoso amigo diputado Memo Santiago Que ya seguramente nos está esperando del otro lado del parque Así es de que comenzamos Y nuevamente estoy aquí en la Cámara de Diputados Para seguir impulsando el segundo piso de la Cuarta Transformación De los temas prioritarios es la reforma al Poder Judicial Para garantizarle justicia al pueblo de México Y por supuesto también garantizar el bienestar Porque como uno de nuestros lema es Por el bien de todos, primero las y los pobres Aquí estamos y aquí seguiremos Buenos días, buenos días Hola, hola, ¿cómo están? Chévere, qué saludarte Bienvenido a los retratos del Parlamento Muchas gracias, muchas gracias Fui muy contento de estar aquí Ay, bueno, pues mira, ya te vas a divertir Yo creo que sí, segurísimo que sí Ya les comentamos aquí que empezamos este programa Desde el Parque España Sé que tú también eres amante de la naturaleza Y que de pronto andas por ahí Pues soy de Chiapas, imagínate cómo Claro, ya nos dirás, ya nos dirás Pero bueno, ¿te parece que empecemos? Entonces, ¿naciste en Chiapas? Así es, nací en San Cristóbal de las Casas Un 22 de julio de 1993 Chiquito, 31 años Muy joven Sí, sí Bueno, ya depende con quién me comparen Siempre digo que para los jóvenes En México seas joven de los 12 a los 29 años Yo ya soy chaborruco oficialmente No, que soy yo entonces Pero justo digo, con quien me comparen Pues para gente más grande soy muy joven Entonces, estoy en este intermedio, en este limbo Claro ¿Qué hiciste en San Cristóbal? Pues mira, yo viví en San Cristóbal hasta los 18 años Ajá Ahí estuve ¿Y tu infancia? ¿Infancia primera? Mi infancia, mi infancia Este, pues bueno, siempre he sido un niño muy hiperactivo Ajá Hasta la fecha sigo siendo muy hiperactivo Entonces, yo la neta es que desde muy pequeño me interesé por lo social Estuve participando mucho tiempo en la iglesia De hecho, todo mundo pide que sea el pastor Yo yo soy el pastor ¿En serio? A los 8 años empecé a, pues a predicar y a dar estas charlas Porque a mí me gusta mucho a la fecha hablar y hablar con la gente Ajá Y lo más importante, pues ver la manera de cómo ayudar a los demás ¿No? A ver, a ver, y entonces cuéntame ¿Tu mamá, papi, viven? Sí, claro Ajá Ok ¿Qué recuerdas? ¿Qué jugabas? Pues mira, yo recuerdo mucho, mi mamá era maestra, le tocó ser maestra en varias comunidades de Chiapas Y en Betania, que es una comunidad que está entre San Cristóbal y Tio Pizca Ella fue maestra un tiempo Entonces cuando yo iba, jugábamos con los niños Agarrábamos las paletas de las sillas, de los pupitres Y las piñas, de los pinos, nos ubican las piñas Sí, claro Entonces eran como, según nuestras, como nuestros juguetes Entonces era aventarnos y a quien le pegaron a piña perdía Entonces era un poco salvaje, la verdad Bastante Pero era bastante divertido Y algo que también jugábamos en mi cuadra Que fíjate que ya no he visto niños jugando como antes Pero agarrábamos las bicis y les poníamos una, como una botella de plástico Para que sonara como que se fuera una moto Y aunque, aunque desgastabas toda la llanta Este, pero la ponías ahí y era a ver quién hacía más rápido Ajá Fue una bonita infancia, fíjate Me tocó todavía la infancia de salir a la calle a jugar Sí, ¿te ibas caminando a la escuela? Sí, claro Pero mi primaria me quedaba a la vuelta de mi casa Ajá Entonces, y atrás de la primaria, en San Cristóbal hay muchos humedales Y llueve mucho Entonces, luego se juntaban los renacuajos Y nos gustaba ir a ver los renacuajos La temporada de luciérnagas De los ronrones Que nadie me hace... ¿Ronrones? Ronrones Que para mucha gente no sabe Pero son unos insectos que les han de llamar de otro lado Son como unos, como... ¿Cómo te diré? Como bech Ajá Como cafecitos Que hacen un sonidito como de hacer... Como ranita Como ranitas Entonces, hay una temporada Ya no las he visto, lamentablemente Que se ha acabado eso Pero había una temporada en que llegaban muchísimos Entonces, se ponen alrededor de los focos Y era muy bonito también ver eso A ver, ¿y llevabas lunch a la escuela? ¿Tu mamá estaba al pendiente de eso? Pues fíjate Como mi mamá trabajaba Mi abuelita Que en paz descanse Que la amo Y la amé con todas mis fuerzas ¿Cómo se llama tu abuelita? Fulvia Fulvia Najera Montoya Que nació un 9 de septiembre de 1927 Recién cumplió Recién cumplió Y me acuerdo Yo soy mucho de fechas A mí me encantan las fechas Conmemorar cosas Este... Mi abuelita la amé con todas mis fuerzas Fue una mujer muy dedicada De ella aprendí muchísimo Me acuerdo mucho una vez Estaba yo como en segundo de primaria Y entonces yo estaba bien preocupado Porque no había hecho mi tarea De sumas y restas Y me acuerdo que habíamos ido al circo Entonces yo regresé Y dije, abuelita llorando Tengo mucha tarea y no la hice Pero andabas en el circo Pero andaba en el circo Y entonces me dice Hijito, tranquilo Todo en esta vida tiene solución Menos la muerte Y yo... Es algo que hasta la fecha Me quedó grabado Y cuando tengo... Ahogándose con la suma y la resta Como la suma y la resta Y ahora cada que tengo Una circunstancia difícil Digo, bueno, todo tiene solución Menos la muerte Ay, qué bonito Recordarse a tu abuelita A ver, ¿y qué era tu platillo favorito? ¿A qué olías cuando entrabas a tu casa? Después de la escuela Mira, hasta la fecha Siempre En la casa de mi abuela Siempre olía a dos cosas Arroz con leche Mi favorito Que era una cosa tan deliciosa Y sopa de macarrones Que es una sopa de macarrones Que hacía mi abuela Que habían intentado hacer Todo el mundo y no le sale Que yo intenté una vez hacer aquí Y no me salió Porque fíjate que mi abuela Le ponía rayán Que es una especie Que aquí no existe O sea, yo no... Le intenté buscar en varios mercados Y aquí no hay Este, en Chiapas sí hay Y huevito con chayote Huevito con chayote Que hasta la fecha Mi desayuno favorito Así que me vuelve loco Es huevitos con chayote Ok Que el chayote lo pones a hervir Como si fuera una papa Le quitas todo Lo picas Y le pones huevito Y con queso de Chiapas Con queso doble crema Eso sí que se lo recomiendo también Yo sé que a mucha gente No le gusta el chayote Y soy una cosa rara Pero a mí me encanta Me fascina Y es que a mi abuelita Le gustaba mucho Y entonces le agarré el gusto Y hasta la fecha Cuando vaya a ver a mi mamá Me prepara huevito con chayote Y es para mí la delicia Qué padre Y que... ¿Cómo recuerdas un cumpleaños? ¿Cómo te decían? Memo Memito Memito Fíjate que la gente que me conoce de niño Me dicen memito siempre Y ya que crecí Pues digo Si me quieren decir memito No hay problema O porque está chiquito Buena comparación mía, ¿verdad? Pues sí, estoy chiquito A mí de unos 60 Entonces Este... Antes para mí Y papá siempre me ha dicho Hijo La gente alta Cuando llega a un lugar Sobresale nada más Con verla Pero los que somos chaparritos Tenemos que hablar Para que sobresalgamos Porque si no Nadie nos voltea a ver Y se aprendió a hablar Y vaya que aprendí Porque había que sobrevivir Muy bien Sí A ver Y entonces ¿Tu cumpleaños? Ah bueno Mi cumpleaños Fíjate Algo interesante Es que yo cumple el 22 de julio Ajá Pero ese mismo día Cumpleaños Es mi primo Su esposa Y su hija Entonces A mí me tocó Muchos cumpleaños Bueno Compartidos Compartidos Pero ¿Qué crees? Cuando yo cumplí 18 Me metí a trabajar Mi primer trabajo Fue en una Ser recepcionista En un hotel Entonces dije Voy a comprarme Mi propio pastel Y celebrar Mi cumpleaños Solito O sea No solito De que yo nada más Hubieras invitado A todos los del hotel A tu fiesta A mis amigos Y aunque vamos a celebrar Porque éramos la familia 22 Aunque sé que vamos a celebrar La familia 22 Pero quiero solito Para mí Un pastel Entonces ya Desde esa fecha Celebro mi cumpleaños Solito Claro con mi familia también Ajá Pero tengo una celebración Especial para mí Muy bien Muy bien Y también decirte Mi pastel Si alguien me quiere regalar Algún día un pastel Mi pastel favorito Es el de tres leches Con fresas Es Pastel favorito Tres leches Anótenlo por favor Si alguien me quiere Escríbanle a sus redes Y ya se lo mandan ¿No? Sí Ha pasado Ha pasado Por eso lo digo Que de repente Estaba en la oficina Me llegó un pastelito No supe quién fue Gracias Pero este Ya no se me olvida Súper Vámonos Qué padre recordar la infancia ¿Verdad? Sí La verdad que es muy bonito Y mira Aquí en los jueguitos Te imagino que Si ibas y te metías A los parques No Sí claro Bueno Más que el parque Pues en Chiapas Pues la naturaleza Los ríos Los bosques Yo aprendí a nadar En un río Que está en Pujiltíc Que me llama La Sirena Y todo porque Fuimos a una reunión familiar Y un amiguito me empuja Y entonces Pues aprendí a nadar Porque Ni qué sobreviví Ay no Qué salvaje Sí Pero fue muy bonito La verdad Muy muy bonito Y qué te imaginabas Con ser de Fíjate que yo de chiquito Quería ser Veterinario O biólogo Me encantaban Y hasta la fecha Me encantaban los animales Este Mis juguetes favoritos Eran animalitos de plástico Ajá Que si le bebo Ni los dividía Que por mamíferos Que por vivíparos Me encantaba ver Discovery Channel Animal Planet Hasta la fecha Hasta la fecha Ya después crecí Y la verdad Que la sangre Y esas cosas No más no son Para mí Yo no puedo No soporto Ajá Entonces decidí cambiar De opinión Bueno ya vi que tienes También otros miedillos ¿No? Que tus fobias Es que hoy también Una ardillita Y como que se puso No es que a ver Yo le tengo fobia A los roedores Pero mucho O sea de verdad Muchísimo Los hamster Los ratones Las ratitas Bueno las ardillas Nunca tuviste mascotita Sí bueno de chiquito En la casa de mi papá Habían perritos Pero de ahí ya no tuve Pero no el hamster Típico que todos queríamos No 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 yo no La vida no puedo No soporto No O sea yo así que Dicen yo respeto Pero no comparto Ok 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 No me dan mucha mucha fobia Ay no bueno A mí también la verdad Eh Alguna Anécdota De tu Secundaria Primaria Por ahí no tan agradable Pues mira El bullying Siempre ha estado presente O sea creo que es algo Que qué bueno Que dejamos de normalizar Las violencias Cuando estaba en la primaria Pues yo era un niño gordito ¿Gordito? Gordito muy gordito Entonces este Pues me hacía mucho bullying Por eso ¿No? Entonces yo aprendí Como a defenderme De ese bullying Aplicándome mucho En la escuela Entonces luego Yo le decía Siempre sobresalías Sí la verdad que sí Era muy ñoñito Muy matadito Mucho 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 Entonces siempre sacaba Diez en primer lugar Entonces de repente Le decía a mis compañeritos Si no me molestas Te paso la copia Y entonces Así me fui generando Una red de protección Para que no me molestara Pero pues sí Fue un tema Ahí bastante Pues especial ¿No? Claro Claro No y la verdad Y la verdad que creo que Es algo que sí me marcó Una parte de la infancia Es de reconocer Ya en la secundaria Pues bajé Y pues ya me sentí Mucho mejor Pero sí creo que siempre El juzgar el cuerpo ajeno Le puede causar mucho dolor A las personas Totalmente Es algo que no podemos permitir Así es De hecho Si nos dices ¿Cuántos kilos bajaste? Sí bueno Ahora Es que he tenido como temporadas Luego bajé Luego subí Luego volví a bajar Y ahora Ya de adulto Pues sí Tuve una temporada Que estuve muy 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 gordito Tenía 41 kilos Arriba de lo que estoy ahora Pero por un tema de salud Porque sí me preocupé De que Me estaban altos mis triglicéridos Estaba alto mi colesterol Mi papá tiene diabetes Mi mamá tiene hipertensión Entonces llegó un médico Que me dijo A ver Guillermo Si no controlas tu peso Vas derechito A ser candidato A tener diabetes Y hipertensión Que ojo No Y explico Obesidad no es igual La enfermedad Tampoco Así es Pero en mi caso En mi situación En mi realidad Sí me estaba generando Un problema Por los malos hábitos Que yo tenía Bueno Pues qué bueno Y seguramente te sientes muy bien A ver Y Tus hermanos ¿Te llevabas bien? Ah mira Pues interesante Mis hermanos mayores Me llevan Entre 11 Y 13 años Entonces pues yo ya no conviví con ellos O sea ya O sea jóvenes Mi hermano mayor vive en Monterrey Allá ha vivido siempre Yo los miraba muy 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 poco Mi hermana mayor Sí Y así También me hacía platanitos fritos Que también me encantan Con queso y crema Con queso y crema Con queso y crema Con queso y crema Ajá Mi colega sí Y así fue con queso y crema Con queso y crema Nos ama Tenemos una relación De amigos y rivales Ajá Porque es con la única persona Con la que nos peleamos Así intensamente Y Pero nos amamos Ajá De hecho tenemos un tatuaje Los dos que bueno A ver Lo podemos ver A ver si no se rompe Aquí esto Mira A ver Esto de aquí Que dice fuerza máxima Ah bueno Ajá Pero les platico por qué Fuerza máxima no la pusimos Porque cuando éramos niños Y yo jugaba con ella De repente Este Le decía Empezamos a correr Y le decía Fuerza máxima Para que corriera más rápido Ajá Entonces ya de grandes Ambos tuvimos Pues como todos Momentos de difíciles en la vida Ajá Entonces le dije ¿Sabes qué? Como yo no Pues yo siempre estoy fuera Y trabajando y así Le dije Vamos a hacer algo Para que tú y yo Siempre que lo veamos Nos recordemos Que tenemos que echarle ganas A la vida Entonces Y nos subimos fuerza máxima Ella tiene su brazo Para cada vez que nos sentíamos así Por mucho problema Lo vemos Dijimos Aquí echarle ganas a la vida Y vamos a darle con todo Muy bien Muy bien Y efectivamente ¿Cuál ha sido tu lucha principal? Pues mira Yo estoy convencido Que estoy en la política Que estoy en lo que hago Porque quiero transformar La realidad de Chiapas De mi estado De mi tierra Que yo amo Con todo mi corazón En mi vida Tengo dos grandes pasiones Mi familia Mi mamá Mi papá Mi hermana Mi sobrinita Sofía Mi hermana Oscar y Natalia Y Chiapas Amo con todo mi corazón En Chiapas Con todas mis fuerzas Y quiero que mi estado Le vaya bien Amo con todo mi corazón Amo con todo mi corazón Oye diputado Y cuéntame Una navidad Ay las navidades Eran muy bonitas para mi O sea me gustaba mucho Una navidad muy especial Que la viví con mi abuelita Fulvia Con mi mamá Y mi hermanita Mi mamá compró Pollo Kentucky O allá le decimos Pollo Puig Porque es como una cadena Solamente de allá Muy buena por cierto Y ese sonidito Y esas cadenas navideñas Muy bonitas Para mi siempre ha sido Muy especial la navidad Y de hecho Con mi familia Mi mamá A mi hermana Tenemos una regla de oro Que la navidad Siempre la pasamos juntos Y no importa donde estemos Tienen que estar juntos Y año nuevo juntos Ajá Es como una regla de oro enorme Y bueno Y con esa gastronomía Tan amplia que tienen por allá ¿Cuál era lo típico En navidad? Uy bueno En Chiapas ¿O qué es? Comemos de todo Pero en navidad Pues el pavo El asado de puerco Que es buenísimo El cochito El cochito Mi mamá A mi mamá le quedan El lomo relleno El lomo mechado El niño dormido El niño envuelto Bueno no sé todos los nombres Que tiene Es muy muy bueno La sopa La sopa de manzana También que se hace Fíjate que algo Que sí no comemos allá Y que veo que comen mucho Aquí son los romeritos Los de Chiapas No sabemos qué son En el norte tampoco Los comemos Y aquí no me los he probado Una vez Y ya Fin del comentario Fin del comentario Oye Este Tu regalo más esperado Ay Ay ya me acordé Cuando tenía como 5 años Quería O sea a mí Los animalitos A la escala Siempre me han encantado Ajá Mi abuelita Delia La mamá y mi papá Que en paz descanse También La conocí ya muy poco Pero ella vino A la Ciudad de México Y de regalo Me llevó como Un circo chiquitito De puros animalitos Entonces me encantó Me fascinó Qué maravilla Qué maravilla A ver Y dónde estudiaste la prepa La prepa la estudié En un Cebetis Cebetis 92 Saludos Este Una gran escuela La verdad Ajá Y ya en la universidad Ya me fui a la autónoma De Chiapas Ok Entonces estudiaste Comunicación Comunicación Ok Nada que ver entonces Con la política Este ¿Tienes novia? No No tengo No tengo Bueno Que yo sepa No no tengo Estoy soltero Soltero Felizmente soltero Ajá Este Pero no negado A tener Este una relación Fíjate que yo tengo un dicho Tibio Ni el café Ni el amor Ni la lucha Somos o no somos Queremos o no queremos Exactamente Entonces yo en todo Soy intenso En el buen sentido De la palabra Soy apasionado Cuando me enamoro Me enamoro muchísimo Y es para mí como Ay me gusta Estar enamorado Y sí Luego también Él se sufre ¿No? Pero bueno Este no En este momento No tengo a nadie Ajá Y sí Y la verdad Que tengo muchas ganas De volver a enamorarme Ay sí Porque estar enamorado Es parte de la vida Así es Así es ¿Te gusta viajar? Me encanta Me encanta ¿Te da tiempo? No pues no Por trabajo Antes estuve en el enjuve Tuve la oportunidad Y la dicha De conocer todo el país Tenemos un México Un país maravilloso Hermoso He estado en los 33 estados De la república Y cuando he tenido tiempo Ya mis Cuando se repente Se da la ocasión De poder salir Me encanta viajar Me encanta la adrenalina Me encanta que si El paracaídas Que si el parachute Que si el bungee Que es la tirolesa Que es norquear Que es bucear Me encanta eso Ok De hecho creo que ya hice Todas las actividades Algo que también me falta Es aventarme De un puente enorme No se ha visto Esas actividades Que como que Es como un bungee Pero más extremo Ajá Sí, sí, sí Que te agarran Como un lazo gigante Y te avientan Eso no lo he hecho Lo quiero hacer Pero en México No hay donde hacerlo Ay no Qué miedo Ay no Qué miedo Y precisamente ¿A qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? El miedo más grande Que yo tengo en mi vida Es como diría una canción De Mercedes Sosa Que la reseca muerte Me encuentre vacío Y solo Sin haber hecho lo suficiente Ese es mi mayor miedo Yo creo que es No cumplir mi propósito En la vida Y cuál es mi propósito En la vida Hacer que las cosas Sean diferentes Para todos y para todas Y ese es mi mayor miedo El miedo más grande Y otro El segundo miedo Es perder a la gente que amo Cuando falleció mi abuela Mi abuelita Fulvia Fue un momento muy difícil Que hasta la fecha Bueno ya tiene 16 años Que ella falleció Y me hubiera encantado Que mi abuelita viera Todo lo que hemos hecho ahora Porque pues gran parte De lo que soy Gracias a ella Ay, qué padre A ver Un día Que de plano digas Voy a No voy a trabajar No quiero contactar El teléfono Lo que sea Un sábado Quiero pensar Domingo ¿Qué haces? Ah bueno Fíjate que es A mí Algo que sí no hago Es encerrarme Me da ansiedad Encerrarme Entonces Si tengo un domingo libre ¿Qué me gusta hacer? Levantarme Ir a subir Algo rico Un brunch Algo Ir al museo Me encantan Los museos Otra cosa que a mí Me encantan Los datos históricos Los datos curiosos Soy fan Pero fan La Ciudad de México Tiene una diversidad Impresionante También en mi tierra Y si estoy en mi tierra Y si estoy en mi tierra ¿Qué es ir al cañón? ¿Qué es ir a un río? ¿Qué es ir a lo que sea natural? Me encanta eso Este Y Bueno Yo casi no voy Pero mis amigos van Y de repente Me les pego Pues está de moda Ir a la lagunilla Entonces Ah claro No se lo pueden perder Si alguien va a ir Avísenme Y voy con ustedes Yo te acompaño La siguiente Vamos Por unas licuachelas Que les dicen Yo no las he probado Bueno una vez Se hace que eres bien fiestero Diputado Pues más o menos Más o menos O sea yo siempre digo Como digo Si lo vas a hacer Vas a disfrutar Vas a disfrutar bien Si vas a viajar Vas a viajar bien De hecho con mi mamá Una vez fuimos de viaje Este Y yo soy de las personas De que Ocho de la mañana levantarse Nueve desayuno Diez tour Doce esto Y a las tres comida En mi cumpleaños Fui de viaje con unos amigos Y les dije A ver vamos a ir Porque fuimos a La Ribera Maya Que vamos a ir a Explorer Y regresando Vamos a comer Y vamos a ir a cenar A este restaurante Y de ahí vamos a ir A esta fiesta Y de ahí Tú eres el que dirige Sí Y todos mis amigos Ya cálmate Guillermo Eso no es trabajo Y yo No pues hay que aprovechar El tiempo Hay que aprovechar El tiempo Claro Y si te caes bien Sí claro Claro Me encanta Te diviertes contigo Me divierto muchísimo Muchísimo Disfrutas tu soledad También cuando tienes Pues mira Tengo un tema Sí claro que la disfruto Pero me gusta siempre Estar con más personas Me gusta estar en convivencia Hablar con más personas Es de lo que Soy muy sociable Demasiado sociable Frío o calor Ah calor Sí ¿Lees? ¿Te gusta leer? Sí Me gustaría leer más De lo que leo actualmente Mi autora favorita Se llama Rosario Castellanos La mejor historia Que ha tenido este país Chiapaneca Y mi libro favorito Se llama Baluncanal Se lo recomiendo ampliamente Ampliamente Es una novela Que habla sobre La historia De Chiapas Especialmente De la región De las Margaritas Porque también nada Sobre la vida De Rosario Castellanos Es una gran novela Muy bien ¿Cómo empiezas En la política? Pero vente Cuéntame acá A ver voy Fíjate que yo empecé A los 18 años Porque justo Estaba un día En un parque Allá Y llegó una marcha Del movimiento Yo soy 132 Ajá Y entonces Estaba la marcha Y empecé a escuchar Lo que decía De la desigualdad De la injusticia Y yo dije Claro yo quiero eso Yo quiero estar Donde ellos están Entonces me metí A participar Me metí a luchar Empezamos a fundar Morena Yo tenía 19 años Cuando fui el secretario De organización Más joven Y siempre me ha tocado Ser el más joven De todos ¿Qué pasa? Nos tocó fundar Este movimiento Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Que yo tengo todo Mi respeto Y admiración para él Porque gracias A su valentía Y a no dejarse Por vencidos Que seguimos En esta lucha Y yo no me metí A la política Porque ay Quiero ser diputado Quiero ser director ¿Cuánto voy a ganar? No, nada Hace tiempo No había ni un salario Era pura voluntad Voluntad Íbamos casa por casa Yo ahorraba de dinero De lo que me daban Para la escuela Para sacar copias Porque ni siquiera Teníamos periódico Regeneración todavía Ajá Entonces nos íbamos A luchar con la gente Hacíamos tendederos Informativos Allí en el parque De la Marimba Allí en Tuxtla Poníamos unos tendales Con fotocopias De proceso De la jornada También lo hacíamos En San Cris Para hablarle a la gente Explicarle Del porqué De nuestra lucha Del porqué Estábamos participando Y ahora Yo siempre estoy convencido Que hay que luchar Por causas No por puestos Porque los cargos Son pasajeros Yo siempre le digo A la gente Soy Si me dicen diputado Le agradezco Pero no se olviden Que soy diputado Tres años Pero voy a ser Guillermo Santiago Toda la vida Y entonces La causa Es más importante Que el cargo Así es Estoy de acuerdo contigo ¿Qué es la mujer Para ti diputado? La mujer Pues bueno Creo que Es un Es Una parte Indispensable Y es más que una parte Es Ahora la mujer Es quien va a dirigir Este país La primera mujer En la historia De este país Es la doctora Claudia Shebao Y es algo histórico Y también Hay que decirlo En la historia De la humanidad Y en la historia De nuestro país Hubo muchos años En los que se marginó Violentó A las mujeres En los que Se les tomaba Como un objeto Y no como una persona Y eso jamás Hay que volver a permitir Jamás hay que regresar A ese pasado Antiderechos A ese pasado De machismo Que decían Es que antes No había violencia No, claro que había violencia Lo que pasa es que Se normalizaba Lo que pasa es que La gente decía Que era parte de la vida Que les decían Es que es tu cruz Imagínate eso Entonces Eso nunca hay que volver A permitirlo Muy bien Es tiempo de mujeres Es tiempo de mujeres Mujeres Es tiempo de mujeres Sí Oye Y cuando te ves al espejo ¿Qué dices? Pues Me siento muy contento Porque A pesar de todo pronóstico Pero yo no vengo De una familia política No vengo De una familia millonaria Que un joven Como yo Llegar a estos espacios Era imposible Pero gracias A Dios Primeramente Y a este movimiento Y al presidente Es que hoy gente Que venimos del pueblo Podemos estar en estos espacios Para hacer una realidad distinta Muy bien Y ¿Dónde te ves en No sé Unos añitos Tres añitos Cuatro Pues mira Yo siempre que me preguntan eso Yo me veo siguiendo en la lucha Me veo siguiendo luchando por Chiapas Por Tuxla Por la gente que amo Yo no estoy en la política Porque es mi pasatiempo No Esto es mi vida Y yo voy a hacer política Para el bien de la gente Hasta el último día que yo respire Entonces pues yo siempre me veo ahí Y como precisamente te gustaría Que te recordara la gente Y la historia ¿Verdad? Fíjate que A don Guillermo Santiago Si un día me muero Quiero que Pues quiero que me cremen Pero si hay un epitafio o algo Quiero que digan Aquí yacen Aquí yacen un hombre Que luchó por lo que amó Y que nunca se vio por vencido Quiero que digan eso Puedo tener muchos errores Pero de que soy terco Y de que lucho por lo que amo Lo he hecho por lo que amo Ahora si ya estamos en la estatura Si Ahora si ya Oye Ya para cerrar el programa Que la verdad Que padre plática Que hemos tenido contigo Dinos tus fortalezas Rápidamente Fortalezas y debilidades Persistencia Lealtad Honestidad Mis debilidades Soy impulsivo Y muy intenso yo creo Pues pues una fortaleza Y una debilidad Claro ¿Tienes amigos en la política? Sí claro Claro creo que si Hay gente que dice que la política no se hacen amigos Yo creo que sí Si compartes causas Creo que tienes amigos Eres feliz Sí Mucho Le sonríes siempre a la vida Sí No siempre es fácil Pero sí Así es Y qué te hace enojar La mentira El engaño La lealtad Eso me hace enojar mucho Ok Si te dijeran hoy es tu último día Ay diría Deme tonito chance Quiero amar más todavía Me falta amar más Muy bien A ver Entonces ¿Te parece que cerremos con un mensaje En este caso contigo Pues a la juventud? Claro que sí Decirles a todas las Y los jóvenes que nos ven A todas las personas Que hagan las cosas con mucha intensidad Con mucha pasión Que el cielo es el límite Y lo más importante Que luchemos Porque la mayor felicidad Es la que se encuentra En el servicio de los demás Así es Ay Pues que padre verte teniendo Reflexo del parlamento Compadre Cicarrillo Muchas gracias Te lo agradezco Y directamente andas muy ocupado Y bueno Nos vemos pronto Te vas a animar a aventarte Claro que sí A aventarnos como aquí Como en la vida Como en todo Así es Como en todo Ahí estuvo Listo Muchas gracias amigo Gracias amigo Gracias invitado Gracias Nos vemos en una emisión más De los retratos Del parlamento Compadre Cicarrillo Gracias Cuídense mucho Gracias por todo Gracias El canal del Congreso Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!